Hola, seguidores de Estadio Sports, me encuentro en la cancha de Bryson Park. Recién acaba de terminar el curso o charla, como pueda llamarse, del árbitro profesional mexicano FIFA, el señor César Arturo Ramos. Voy a conversar aquí con uno de los alumnos de este curso, Gerson Mejía. Buenas tardes, Gerson, un placer saludarte. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Will. Hemos culminado dos días de curso. Gerson, podemos ir a una clínica arbitral con uno de los referis más grandes, podemos ir a la Liga Mexicana. De la actualidad. De la actualidad, a la Liga Mexicana, como es César Ramos y de todo el mundo, sí. Un placer para nosotros tenerte a ti también, aquí con nosotros, y estamos para lo que usted desee. Bueno, Gerson, fueron dos días, ayer fue la charla teórica, hoy fue la táctica. Así es, práctica. Gerson, ¿qué aprendiste, qué sientes de que has aprendido después de estas dos secciones? Déjame decirle, Will, que hemos venido pitando los partidos todos los domingos aquí en la Liga de Naciones, y hemos salido a otros estados, además venimos de Tennessee, de estar en un torneo grande. Ahora bien, traíamos muchas dudas nosotros, tanto como en el trabajo en la cancha, como en la mente, que hemos venido haciendo, y él es uno de los que le responde a todas las personas, a todo el que levanta la mano y hace una pregunta, él se la responde. Yo en mi personal venía con cinco dudas, se las hice ayer, y él me las respondió como tuvo que hacer. Y para mí, es una experiencia inolvidable. O sea, siente que has dado un paso grande dentro del arbitraje. Claro, se lo agradecí personalmente a él, y le dije que muchísimas gracias, y que lo seguimos esperando para seguir aprendiendo de él. ¿Cuántos años llevas tú dentro del arbitraje? Aquí, en Estados Unidos, puedo decir tres años. ¿Y en el lugar de tu país? En mi país, puedo decir, corrido los tres años, catorce años. O sea, en total 17 años. En estos 17 años, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? La mejor experiencia es estar aquí y compartir cancha con grandes árbitros, y vivir torneos grandísimos en Estados Unidos. Actualmente perteneces a la Premier Referee USA, propiedad de Marco Valdivia. ¿Hace cuánto tiempo estás con él? Así es. Anteriormente, empecé con la Academia Terranova, el señor Ricardo, que estaba junto con Marco. Luego pasó algo ahí, y quedamos solamente con la Premier de Marco Valdivia. Ya con él tengo más de un año trabajando. Después de haber tratado al árbitro Ramos durante dos días, ¿qué me puedes decir de él? Es una persona fenomenal. Así como yo lo sigo en los partidos de la Liga Mexicana, así lo veo en persona. Cualquiera pensará otra cosa de él, pero es una persona muy humilde y muy respetuosa, y demuestra lo que él ha aprendido, se lo enseña a uno aquí en la cancha. ¿Vas a seguir con el grupo de Valdivia? Claro, personalmente estoy muy bien en la Premier, es más, ya tenemos listos los boletos para viajar a otro estado, Pensilvania, donde vamos a estar en un torneo muy grande como es la Copa Rincón. Entonces vamos a recuperarnos y a prepararnos bien para estar en los mejores torneos. Cuando se hizo público que el señor Ramos iba a estar presente acá impartiendo estos cursos, esta charla, yo pensé que iban a venir muchos árbitros, muchas personas a recibir esta charla que es bien importante. Sin embargo, veo la sorpresa que solo veo como unos, qué sé yo, por ahí 12, 15 árbitros. ¿Qué me podrías decir al respecto? Que la gente, los árbitros pierden esta gran oportunidad de recibir estas charlas de árbitros internacionales, profesionales, como lo es el señor César. Déjeme decirle, Will, que para mí, voy a usar esta palabra, quizás suene un poco grosera, es una lástima que nuestros compañeros de otras ligas aquí cercanas no estén con nosotros. ¿Por qué? Porque yo he estado acompañándolos en otros torneos a ellos, y sí, así como mi persona, traía muchísimas dudas, y una persona como esta, de la calidad de César Ramos, viene a perderse la oportunidad. Entonces, no es de perderse esta oportunidad cuando viene de este tipo de personas a darnos un curso, es de estar aquí, es de aprovecharla, es más bien de estar preguntando a qué hora es, dónde es, para acercarnos. Bueno, Gerson, podemos seguir platicando acá, ¿algo que quieras agregar? Lo que quisiera agregar es, Will, que primeramente agradecerle a usted porque los miramos en todas las canchas, y agradecerle por su trabajo, y decirle a la gente que se pueda secar con confianza, a la Academia Premier, que nosotros le tendemos las manos y los miramos como un solo grupo, como unos solos hermanos. Y muchísimas gracias, Will, por la oportunidad, gracias a Estadio Sport por la oportunidad. Gracias, Gerson Mejía.